Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. El día de hoy me gustaría hacer nuestra reflexión espiritual sobre la doxología de la misa cuando se termina la plegaria eucarística y nos invita a vivir el misterio de Cristo con mayor profundidad. Todos los días que acudimos a misa el sacerdote levanta el cáliz y la patena y le vea también su mirada al cielo hacia el Padre y dice, Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y todos repetimos, Amén. Efectivamente, toda la misa va dirigida hacia el Padre y es aquí donde viene un momento culmen dentro de la misma celebración. Porque nos invita también después a nosotros vivir esa doxología a lo largo de nuestra vida ordinaria. Porque vivir por Cristo es incorporarse a Cristo, incorporar a Cristo todas nuestras buenas obras para presentarlas también al Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y este acto agrada al Padre y también le da gloria. Después, vivir con Cristo, es decir, hacer nuestra vida ordinaria, todas las cosas con Él, en unión íntima con Él. La divinidad de Cristo, que es el Verbo de Dios, está presente de manera permanente y habitual en toda alma, en gracia. Y por eso nosotros, mientras permanecemos en comunión, en gracia, Cristo también habita en nosotros a través del misterio trinitario, de la inhabilitación. Después, vivir en Cristo, es decir, hacernos vivir dentro de Él, identificarnos con Él, que lleva hasta la plenitud de esta sublimidad y grandeza. Es decir, nos mete dentro de Cristo, dentro de su corazón, entramos, se puede decir así, por su costado, para identificarnos con el Sagrado Corazón de Jesús, con Él, con las obras de Cristo. Por eso, debemos revestirnos completamente de Él, de tal manera que el Padre, al mirarnos, nos encuentre revestidos también de Jesucristo nuestro Señor. Y después también decimos, a Ti, Dios Padre Omnipotente. Todo ordena a la gloria del Padre. Y esa es la única meta y deseo de Cristo, que se haga la voluntad del Padre, que no se haga nuestra voluntad. Y todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios, dice San Pablo. También la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Luego continuamos esta doxología diciendo, en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, también incluimos al Espíritu Santo, porque también esa gloria va dirigida no solamente al Padre, sino que también va dirigida al Espíritu Santo. Y terminamos diciendo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Esa gloria que va a la Trinidad Santísima. Porque nosotros somos hijos de Dios, hijos por adopción a través de Jesucristo. Somos creados a imágenes semejantes de Dios nuestro Señor, capaces de alabar con nuestra vida, de bendecir, de glorificar con nuestro ser. De orar también, de relacionarnos, entrar en intimidad con Dios nuestro Señor. Vamos a seguir orando unos por otros en esa unidad del cuerpo místico. Para que nuestro Señor siga bendiciendo a su iglesia. Que Dios les bendiga a todos en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.